¿Cómo se llama el Buscavidas? Con esta filosofía comienzo cada mañana a vender cualquier macana para ganarme la mía. En Palermo nos reunimos casi 20 vendedores, entre ellos los mejores que transitan mi ciudad, sin envidia, sin rencores, unidos por la amistad. Yo soy el Cacho Mentira y mis amigos son muchos, Eduardo, Basualdo, Lucho, Jockey, Rafa, Patatín, Cacho, Walter, Pedro, Pancho, la lista no tiene fin. Y si de alguno me olvido solo le pido perdón, porque está en mi corazón la esencia de cada amigo y lo llevaré conmigo hasta el fin de esta función.